Uno tiene el pensamiento opuesto de cómo se hacía en otra oportunidad. Claro, lo primero que uno se atentaría a los mejores es tratar de contar sus propias experiencias y por qué oportunamente bregó en el periodismo, por qué razón lo hizo y qué era lo que lo motivaba. No tiene ningún sentido, ni un estudio de ninguna manera, porque lo menos inclusivo es trabajar en esos términos. La realidad es que lo que estamos pensando o lo que pretendemos hacer nosotros de acá en más es una fuerte propuesta transformadora de la Argentina, que no nos gusta vivir, que no nos gusta que se injusta, que no nos gusta que tenga pobres, que no nos gusta que tenga gente que sufra, que no nos gusta que tenga vacaciones de la vida, que no nos gusta que estos tipos nos quieran decir lo que tenemos que pensar. Esta Argentina es la que estamos imaginando, mire dónde venimos, de dónde vengas. La realidad es que siendo un tipo de peronismo siempre me sentí del centro, un poquitito tirado hacia la izquierda, la cabeza progresista, pero seguramente derretido del conservadurismo, seguramente, pero la cabeza puesta en otra cosa, en visión, en otra Argentina que se transforme, en otra Argentina que piense más abierto, con más capacidad de absorción o más de posibilidades hacia otros. Y yo aspiro que nuestra estrategia política tenga que ver con eso. No importa de dónde vengamos, porque entonces sí nos seríamos inclusivos. No tendríamos oportunidad para sumar gente que venga del Partido Transiciente, del Pasto, del Frente Grande, de la Izquierda, del Socialismo, de donde se antoje el radicalismo que quieran estar, que tenga que ver mucho más con este centro hacia la izquierda y otra cosa. No va a costar juntarnos con los otros sectores desde el punto de vista ideológico, piensan distinto, seguramente, pero conseguir una Argentina así como objetivo al tiempo vista y sobre eso estamos trabajando. Entonces, me parecía que lo que empezaron a hacer ustedes y lo que vienen haciendo ustedes, si fueron mirando despacito, sin meter, sin querer estorbar, sin querer presionar, sin querer apropiarse de lo que no nos pertenece, sumarse, cómo hacer para sumarse, cómo hacer para seguir exponiendo. Y uno va aprendiendo de lo que van a decir ustedes en los dos en el propio Facebook, qué es lo que están expresando en los dos en el propio Facebook, qué es lo que tienen, qué es lo que están contando como su propia experiencia. Y te putean, uno putean, cuando la putea está viola porque el tipo lo que está buscando es la contraparte para que esa contraparte sea respondida con buena gana, uno la aguanta y va así, va así. Cuando la putea, pues putean, pero lo que está apostado y seguido, no se gana de pelear, no tengo ganas y lo que tengo ganas aquí es de ver cómo nosotros amamos una buena oportunidad. Entonces, en primer lugar, agradecer por la herramienta que está armando. Hoy es imbatible esta herramienta, es imbatible.